Los millones de colombianos se están viendo esta noche Yo voy a luchar por ti A mi si te llamas Igualita Pues si te llamas A mi me parece que si se llama A mi si te llamas Los jurados están verdes de alegría Yo me llamo En este capítulo será para disfrutar de todos los jurados Del público y muy seguramente de los televidentes Pues al parecer no habrá participante que Haga perder el tiempo ni que haga el ridículo con los jurados Las audiciones continúan y los talentos tendrán que dar lo mejor de sí Para pasar a la siguiente ronda Y en este avance del capítulo 13 Por la cara de los jurados Sus sonrisas y lo que dicen Estará cargado de buenos talentos Pues los tres darán el botón verde en más de una ocasión Los millones de colombianos se están viendo esta noche Yo voy a luchar por ti A mi si te llamas Igualita Pues si te llamas A mi me parece que si se llama A mi si te llamas Los jurados están verdes de alegría Yo me llamo Lamentablemente no muestra quienes son los imitadores Y a quienes imitarán Pero lo más probable es que sean imitadores de la vieja escuela De esos que les gusta la escuela y amparo grisales Pero como a Pipe Bueno también se le ve contento Me imagino que también habrá imitadores de artistas originales Que todavía estén vivos Así que esta noche No van a sufrir de a muchos los jurados Que bueno por ellos No van a sufrir de a los jurados No van a sufrir de a los jurados Gracias.